Alejandro, siempre te vemos en 28 mil cosas, siempre innovando, siempre buscando, ¿por qué ahora innovar con música? Bueno, la música es algo que desde chico me ha gustado, lo que más me gusta es ir a festivales, ir a conciertos y hace poco, unos cuantos años descubrí que en México hay grandes propuestas, hay muy buenas bandas sin embargo no existe una conexión entre bandas con lugares y con fans en la que se puedan conectar unos con otros y dar a conocer propuestas inexploradas en nuestro país. Entonces que te vas a convertir en promotor o los vas a llevar a lugares ya establecidos donde tocan y cada vez, así como hay algunos de bandas y van tocando, ¿cuál es tu idea de Music Hunter? Bueno, hace más de un año, como un año y tres meses, con mi amigo Juan Pablo empezamos un proyecto en el que hicimos una lista de bandas, entonces empezamos a juntar y a juntar bandas, lugares, gente que quería venir a los eventos y abrir nuevos espacios. En un año hemos tenido más de 70 conciertos diferentes, en más de 6 foros en México, hemos tratado con más de 90 bandas, lo que les ha ayudado muchísimo, entonces una banda, por ejemplo, esta semana el lunes me escribió un chavo, me puso, hola Alejandro, tengo un proyecto musical, quisiera que nos ayudes. Lo escuchamos, nos gustó, tenemos el contacto con un lugar, le dije, tengo a este chavo que quiere venir a tocar. Se los presentamos, los latió y este mismo jueves, mañana va a presentarse. Y si quisiera él por su cuenta hacerlo, ir a un bar a buscar, ir a un escenario, es muy difícil. Entonces Music Hunter lo que hace es, les da de comer en la boca a los músicos, básicamente. Un músico que nosotros confiamos en ellos, les damos un lugar, les damos difusión, les hacemos carteles y los difundimos en nuestra red y en nuestra ciudad. Oye, y dime algo, ¿cualquier tipo de música o estás buscando un tipo de música en especial? Rock, algunos se van por baladas, ¿qué tipo de música estás dentro de Music Hunter? Porque hay mucha cantidad. Hemos tenido desde rap hasta jazz, hasta rock, hasta funk, shoegaze, lo que te puedas imaginar, le damos exposición y apoyo a todo. Te estás soplando allá atrás, ¿eh? Allá acá, ¿eh? Está bien. Este, oye, y de esos grupos, ¿cómo se acercan contigo y cómo te acercas a los lugares? Porque los lugares que ya están establecidos, pues contigo consiguen que a lo mejor ya no les puedes detenerlo. ¿Cómo consigues esto? Bueno, para las bandas empezamos con amigo y amigo de amigo y amigo de amigo de amigo. Hoy en día, cada semana nos llegan más de cinco bandas que nos dicen, hola Music Hunter, tenemos un proyecto y nos gustaría que nos escuchen y nos den difusión. Entonces, esa parte ya la tenemos resuelta, que las mismas bandas nos están escribiendo. En cuanto a los lugares, es ir a tocar puertas, básicamente. Ir a decir, me gusta mucho este lugar, te puedo ofrecer, ser quien sea ese lugar que le da difusión a las nuevas propuestas, ser un lugar de culto y ser un lugar muy vibrante, es lo que queremos decir. Entonces, ha sido un gran esfuerzo, pero cada vez es más fácil. La verdad, siempre al principio es lo más difícil en un proyecto y creo que estamos pasando la primera fase después de un año de trabajar todos los días muy fuertes. Oye, la primera duda de todo esto y la pregunta de los 64 mil pesos, aunque en tu caso son un poco más de 64 mil pesos, si la banda no te cuesta, no te cuesta el lugar, ¿para qué necesitas fondear el proyecto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es el dinero? Todo lo que estamos haciendo ahorita por teléfono, por WhatsApp, por mensajes de Facebook, que en una banda nos escribe, le escribimos al lugar y ahorita tenemos dos eventos, tres eventos a la semana. Y este es un proyecto que lo queremos exponencializar a que sea 15 eventos en una semana, 10 ciudades al mismo tiempo. Y para eso necesitamos desarrollar una plataforma digital en la que una banda se pueda registrar y poner sus datos y luego el sistema identifica qué género es, el lugar identifica qué género quiere, entonces se van haciendo las conexiones automáticas y nosotros simplemente somos quien va jalando y va haciendo promoción. Entonces en ese momento ya se apuntaría todo y no tendríamos que nosotros encargarnos de nada más que todo vaya funcionando automáticamente. Ahora, con quien está trabajando Activa, la fondeadora y el proyecto de Activa de Ayudarlos, no es a base de que el que invierte recibe un dinero, recibe parte de la sociedad, recibe recompensas. En tu caso, ¿qué recompensas recibe la persona que ayuda a bondear y a que tu sueño se haga realidad? Claro. Pues tenemos desde gorras, playeras, boletos para conciertos, hasta cosas como si eres de los grandes bondeadores, te vamos a hacer un concierto en tu casa. Te llevamos al artista que quieres a que toque en tu casa, puedes hacer una fiesta para tus amigos en un lugar, hasta como bautizar a un evento con tu nombre, con tu apodo, regalarle a alguien un evento, eventos privados. Tenemos muchas recompensas, están todos muy divertidos. Entonces necesitamos de su apoyo y más de la comunidad, que son los que necesitamos que nos apoyen, nos difundan, nos compartan para que este proyecto se dé a conocer. Algunas, ya para terminar, ya díganos dos, tres de las bandas más importantes que estás o algunas de las bandas indiscriminadas, todas las demás, pero algunas bandas así que digas, ya lo hicimos con ellos, ya lo sacamos, ¿sí? Bueno, tenemos unos que se llaman Grey Guru, que los descubrimos, era la segunda vez que tocaban, la segunda vez que tocaron con nosotros, y tuvimos un oído y nos dijimos, esta banda va a ser muy grande, y los estuvimos metiendo a diferentes, y este sábado los vamos a meter a un festival que se llama United Arts Festival, y nosotros somos quienes los están llevando. Entonces, ellos los encontramos a un rapero que se llama MHO, lo descubrimos en las calles, en una batalla de rap, y hoy ya lo hemos tenido en cinco tocadas diferentes, los vamos a llevar a un festival el próximo mes. Entonces, las bandas sí le estamos dando ese apoyo que necesitan. O sea, ya nos urge tu plataforma, porque ya queremos ir a oír a los dos grupos, al rapero este, y a toda la infinidad de bandas que estás teniendo, ya urge eso, señores, hay que fondearlo porque nos urge tener eso. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su apoyo, y porque lo que decimos siempre de la familia Music Hunter es de todos. Nosotros somos quienes estamos llevando el proyecto, pero las bandas existen, y las bandas lo necesitan, los fans lo necesitan. Entonces, es una necesidad que se tiene que cumplir, y con su ayuda lo vamos a lograr. Muchas gracias.